Hoy, en primer video en directo con Fierita Si, no, no, hoy nos salvamos Te lo digo, hoy nos salvamos Vos y tus kioscos te gusta este lado Si, Fierita, escuchame una cosa Hoy nos salvamos, hoy tengo para Esto es una cosa, tecnología pura Escuchame, vos tuiteas estas cosas? Eh, no, cuando tengo stock únicamente No, a ver, hay una rama que se llama Neurociencia, no me gusta la forma de eso No, 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 va bien, va bien, hay una cosa que se llama Neurociencia, un chabón que dice que aquellos que Lleguemos de acá A 30 años vivos no nos vamos a morir más Está blanco, está blanco, porque dice que Todas las enfermedades de acá a 30 años No nos vamos a morir más, bueno, en esa tónica Esto que le traje con esto nos salvamos Creo que lo va a comprar todo el mundo, es una cosa De primera necesidad, te lo tengo quito Para que no me reten el día de camarógrafo Es un cepillo de dientes, no señor ¿Qué es esto? Yo se lo voy a mostrar, ¿qué es esto? Esto es un bicho electrónico Inteligencia artificial, ¿viste que dicen Que si algún día pasa algo en la tierra Ahí está, lo guardamos Que si algún día pasa algo en la tierra Los únicos que salvan son las cucarachas Sí Bueno, esto es una cucaracha electrónica, fíjate ¿Cómo va a ser una cucaracha? Sí señor, es una cucaracha electrónica Trabaja con la misma lógica de las cucarachas En cuanto a ir de un lado hacia el otro Se mueve del mismo modo que la cucaracha Pero no está sola Hay toda una fauna Porque los niños aprenden Fíjate, te lo muestro Ah, este es el cucaracho No, este es una hormiga Una hormiga gigante Pero es más rápida la hormiga esta Sí ¡Ay, se cambió la cucaracha! Se pelea ¿Qué hacen los niños? Bueno, le ponen cosas acá Juegan carreras ¿Para qué sirven? Para nada Pero son lindas Te digo, me impresiona El recorrido de la cucaracha Que es igual Pero que la cucaracha zigzaguea Es que tienen la estructura Si vos te fijás Tiene la atrás más grande Que es donde está la pila Que no es casualidad Las patas Entonces Y esta también se va arrastrando Esta la veo Te digo una hormiga Con problemas que quieres llegar al baño Porque va demasiado rápido Hay que ver el ADN de esta No me llamen Que estoy al aire Ok Muy bien Y tengo más cosas De todo modo Pará, pará, pará Apaguemos esto Porque me pongo nervioso Para esto me necesitaría Esto serían 20.000 ¿Querés que la...? Pará 45.000 Pará Ya está Ya está, la maté No, por favor La maté No, que la tenemos vendida Estos irían con la cara de Tuki La de la cucaracha Muy bien Y este producto lo pensé Este puede ir con tu cara Pero mira Yo te voy a dar No te voy a decir que es todavía Pero a ver si vos te das cuenta ¿Qué es? Necesitamos tu cara Tenemos ya tres containers De esto ¿Qué es esto? Esto no existe acá Es Pss Se llama Pss Se llama Pss ¿Qué es? ¿Qué es? No entiendo qué es ¿Pero es para defensa personal? No No sé Pero por ahí me hace un chiste Un lindo chiste No Esto yo no lo puedo usar Es la única pista que te puedo dar Pintura para el pelo Tibio Eh Shampoo instantáneo Sí, venmelo Yo le voy a sacar Yo le necesito Un chiste grande Shampoo Shampoo instantáneo Shampoo instantáneo Pero si sale aire de ahí adentro No Dry shampoo On the go Yo no lo probé Pero pará Si yo me pongo eso ahora Sí Vos no tenés mugre Pero si tuvieras mugre Acá tengo gente viviendo Las cosas Las cosas que dice la gente de mi pelo Por internet Que tengo familias viviendo adentro Que no tengo nada Que no, no, no Una cosa de loco Yo si tuviera Facebook Pongo Rulo de Julián Astefan Pero no tengo No Esto dice que para la gente que viaja Es shampoo seco Refresca sin agua Da volumen Y preserva el color Pero es una zanata esto Bueno, no sé Tenemos Si alguien lo puede probar Sos vos Me llevo a quedar pelado por esto Esa sería una linda broma No, pero ahí está tirando aire Ahí va, ahí va Ahí salió Ahí está El color rojo Con el tiempo se va saliendo Ahí está Ahora hacete así Date más volumen Como me gustaría ¿Por qué algunos tanto Y otros tampoco? Esto es barniz Yo te digo Si viene Giordano Te faja ¿Pero qué me quedó? No, tenés un perfume rico No, una baranda tengo Que parece que me hubiera puesto Naftalina adentro Está curioso, ¿no? A mí me da la impresión Que está curioso Pero, no sé Te sentís como más fresco Más batata Más que fresco Siente una baranda Perfume Ahora, si yo tuviera el pelo sucio Vamos a una cosa El viernes Yo voy a jugar fútbol Con los muchachos Cuando termine el partido Que me caen los botones Me voy a poner a ver qué pasa Voy a llegar a casa Y me voy a acostar en la cama Vieja ¿Vos sentís algo raro? Sí Yo creo que te raja Pero oye Si te parece Lo importaríamos No, a mí me importa Un rábano esto Porque no me parece Algo productivo Los bichitos Los bichitos sí Mandame dos containers Lo único Fijate cuando O sea Mitá y mitad No Que se traba en moreno Para que Viste la avenida Ahí se traba Ok Hasta ahí llegan Los bichitos sí El spray no No, el spray te lo regalas Pero te lo dejo para el fútbol No como yo Imaginate que no Te agradezco Para darle esto Es como regalarme un andador Más o menos Ok, muchas gracias Me quedé una capela Y un poco